Y separación, entra la introducción, los recuadros 7.1, 7.2 y 7.3, la tabla 7.1 y el resumen, ¿vale? Es más cortito. Vale, pues venga, vamos a ver. Venga, genesia del cuerpo calloso. Vale, el cuerpo calloso, bueno, aquí lo tenéis en la figura, ¿vale? Es esta figura... En forma de arco de color blanco, ¿vale? Con los números 1, 2 y 3. Es la comisura más grande del cerebro, tiene unas 200 millones de fibras, o sea, tela. Y lo que hace es transferir información entre los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Comisura significa que va de un hemisferio a otro, ¿vale? Vinculando regiones homólogas de la corteza cerebral, ¿vale? Regiones iguales de un lado y otro del cerebro, ¿vale? Las conecta y transfiere la información entre los dos hemisferios, ¿vale? Es una estructura importante. La genesia es la ausencia total o parcial del cuerpo calloso, ¿vale? Es un trastorno de la migración neuronal, o sea, no han migrado bien las neuronas, suele darse en el segundo trimestre de embarazo y el fallo de las fibras... O sea, el fallo es que las fibras no cruzan la línea media del cerebro, ¿vale? En vez de cruzar de un hemisferio a otro, pues se quedan en el mismo hemisferio y eso ocasiona la genesia. Vale, es uno de los trastornos estructurales del sistema nervioso central más frecuentes. Tiene una prevalencia de 3 a 7 por cada 1.000 nacimientos y puede darse de forma aislada o junto a otras malformaciones del sistema nervioso central, ¿vale? Después también suele acompañarse de epilésia, como no, la epilésia sale por todas partes y esto constituye un factor pronóstico negativo, ¿vale? El que haya epilésia asociada. Vale, puede estar producido por diferentes causas, ya puede ser infecciones o alteraciones cromosómicas, tóxicos o factores vasculares. La genética es variable en estos casos y refleja la complejidad que subyace al desarrollo del cuerpo calloso, ¿vale? La genesia total se asocia a anomalías cromosómicas en el 10% de casos, a síndromes genéticos en el 15% y en la mayoría, en el 75% de los casos, no hay ninguna causa identificada, ¿vale? Vale, en las genesias congénitas apenas aparecen signos de desconexión hemisférica, ¿vale? Esto sería debido a mecanismos compensatorios de reorganización neuronal, ¿vale? Lo que hablamos de plasticidad neuronal, se reorganiza las neuronas y las fibras y de manera que se transmitiría la información de un hemisferio a otro a través de otras vías, por ejemplo, en especial a través de la comisura anterior, ¿vale? Que aquí la tenéis en el dibujo, aquí abajo, que también conecta los dos hemisferios, ¿vale? Si el cuerpo calloso está defectuoso, se reorganizaría y algunas funciones del cuerpo calloso las haría la comisura anterior, ¿vale? Vale, la neuroanatomía del cuerpo calloso, su estructura dibuja un arco cóncavo, ¿vale? Y tiene siete áreas con significado anatómico y funcional, ¿vale? En la parte anterior tenemos el pico o rostrum, cuyas fibras conectarían con el área órbito frontal y el córtex premotor inferior. Después estaría la rodilla, que conecta con el lóbulo prefrontal. Después viene el cuerpo rostral, que conecta con la zona premotora y suplementaria. El cuerpo medial anterior conecta con áreas motoras. El cuerpo medial posterior conecta con el lóbulo parietal y el lóbulo temporal superior. Después viene el ismo, que también conecta con el lóbulo temporal superior. Y por último, en la zona más posterior, estaría el esplenio o rodete, que conecta con el córtex temporal inferior y el lóbulo occipital. ¿Vale? Esto no me suena que lo hayan pedido, no sé si lo han pedido en algún examen, pero bueno, si no, pues hay que memorizarlo. Pero bueno, rostrum el anterior, rodete al final, rodilla, después cuerpo rostral del rostro, cuerpo medial anterior y posterior, ismo y rodete. ¿Vale? Es fácil de memorizar. Y después las zonas también habría que memorizarlas. Vale, después el desarrollo del cuerpo calloso está entre las semanas 12 y 18 de gestación. No sé en qué capítulo era, pero que ya hemos dado. Aparece que el desarrollo del cuerpo calloso es antes, entre la semana 8 y 20 de gestación. Se ha preguntado ya en el foro al equipo docente cuál sería la respuesta más correcta y de momento no han contestado. Pero cuando contesten, pues os lo diré. En este capítulo, y sí que han preguntado en alguna pregunta de examen, la respuesta era entre las semanas 12 y 18 de gestación. Comienza en la parte central, en el primordio del hipocampo y progresa de forma bidireccional, ¿vale? Pero con un patrón mayormente anteroposterior, ¿vale? Desde el rostrum hacia el esplenio. En el nacimiento están presentes casi todas las fibras, pero su mielinización continúa en la niñez y a veces en etapas más avanzadas. La genesia del cuerpo calloso produce secuelas anatómicas específicas, ¿vale? Puede producir secuelas en la microestructura con una ausencia de la formación del surco del cíngulo, ¿vale? El cíngulo, en esta imagen, en blanco está el cuerpo calloso y el cíngulo estaría por encima del cuerpo calloso, ¿vale? Puede haber una ausencia del surco del cíngulo o la circunvolución del cíngulo invertida. Y también puede haber anormalidades en los tratos de sustancia blanca intrahemisférica, ¿vale? Sustancia blanca dentro del mismo hemisferio. También puede haber dilatación de los ventrículos, sobre todo de las astas occipitales, que se llama colpocefalia. Y presencia de fascículos longitudinales de PROST, ¿vale? Que serían las fibras acumuladas junto a los ventrículos laterales y psilaterales. Ipsi, recordad, significa del mismo lado y contra, del lado contrario, ¿vale? Entonces, si las fibras del cuerpo calloso que tenían que ir al otro lado del hemisferio no migran al otro lado, ¿qué hacen? Pues se quedan en el mismo lado, ¿vale? Entonces, hay fascículos longitudinales acumulados al lado de los ventrículos laterales. Estos serían los fascículos que se llaman fascículos longitudinales de PROST, ¿vale? En vez de emigrar, se han quedado acumulados al lado de los ventrículos laterales, del mismo lado, ¿vale? Vale, después, la tabla 7.1 os pone síndromes con agenesia, donde está asociado agenesia del cuerpo calloso, ¿vale? Yo solo os he puesto los nombres, en la tabla os pone los hallazgos clínicos más frecuentes en cada síndrome. No creo que os pregunten de cada síndrome las características clínicas, ¿vale? Igual sí que saber los nombres, ¿vale? Que son el síndrome, aunque algunos nombres son un poquito raros, pero bueno, al menos que os suene. El síndrome acro calloso, síndrome de Anderman, síndrome de Apert, síndrome de Aikardi, síndrome de Shapiro, síndrome de Donai Barrow, síndrome de Dandy Walker, la malformación de Alnorkiari, que ya la vimos, síndrome de Neulatsova, síndrome de Rubenstein-Type y la displasia frontonasal, ¿vale? A ver quién se acuerda de estos nombrecitos, son un poquito raros. Bueno, quien pueda que los memoriceis, si no, pues no. Vale, después el recuadro 7.2 os habla de la lateralización hemisférica, ¿vale? Dice que cada hemisferio procesa un tipo específico de información sin ser afectado por la interferencia contralateral, ¿vale? Pero esta especialización hemisférica no es absoluta, sino que es gradual, ¿vale? De manera que un hemisferio predomina sobre el otro en una determinada función, ¿vale? Pero el otro también tiene algo de esa función, ¿vale? Y las asimetrías funcionales se relacionan, como siempre, con las asimetrías anatómicas, ¿vale? La función siempre se relaciona con la estructura anatómica. ¿Vale? Vale, como ejemplo, el hemisferio izquierdo está más especializado en el lenguaje, ¿vale? Y os habla del planum temporale, que es una zona triangular en el interior de la cisura de silvio, posterior a la circunvolución de Gels. La cisura de silvio, la cisura aquí, lateral, ¿vale? Está así lateral en el cerebro. ¿Vale? Pues en el interior está el planum temporale. Este planum temporale tiene mayor volumen en el hemisferio izquierdo, ya se observa desde la etapa fetal, ¿vale? Pero la asimetría puede invertirse tras una lesión, si hubiera una lesión en una etapa temprana, podría estar más desarrollada el planum temporale en el hemisferio derecho, ¿vale? Por una reorganización. Y después, el hemisferio derecho, por ejemplo, está más especializado en funciones visuales y espaciales, ¿vale? Pero también participa en el lenguaje en cuanto a la prosodia, ¿vale? Que es la entonación, la melodía al hablar y el lenguaje pragmático, ¿vale? La funcionalidad que le damos al lenguaje según el contexto. Después aquí os he puesto una figura que no tiene nada que ver con el libro de los dos hemisferios, las especializaciones que tiene, por si tenéis curiosidad, el derecho y el izquierdo, ¿vale? Pero bueno, esto no entra en examen ni está en el libro. Después, en tareas complejas o con variedad de estímulos, se puede requerir la cooperación entre los dos hemisferios, ¿vale? Incluso en resonancia magnética funcional se ha observado mayor actividad bilateral de los dos hemisferios en tareas complejas frente a tareas simples, ¿vale? Entonces, cuando hay algo complicado, como es normal, pues los dos hemisferios se ayudan. Vale, pues hay controversia sobre cómo el cuerpo calloso regula esta transferencia y comunicación entre hemisferios, ¿vale? Hay debates sobre si las conexiones del cuerpo calloso son excitatorias, o sea, que integran información entre los dos hemisferios, o bien, lo contrario, inhibitorias, que frenan al otro hemisferio para maximizar la especialización, ¿vale? Parece que coexisten ambos tipos de conexiones, pero predomina la excitatoria, ¿vale? La que integra información entre un hemisferio y otro y así se ayudan. Pero habría los dos tipos de conexiones. Vale, después, el recuadro 7-3 os habla sobre los aspectos neuropsicológicos del cuerpo calloso, ¿vale? Desbido el amplio rango de factores genéticos involucrados y ambientales, los síntomas son muy heterogéneos, ¿vale? En cada paciente hay mucha variedad de síntomas. Va desde cuadros muy sutiles hasta otros muy graves. La presencia de polimicrogiria, paquigiria y heterotopias se relaciona con retrasos en el desarrollo más graves, ¿vale? Recordad, polimicrogiria, giria de girus o circunvolución, micro más pequeñas y poli mayor número. O sea, habría circunvoluciones más pequeñas y mayor número. Paquigiria sería circunvoluciones más gruesas y densas. Y heterotopias sería cúmulo de neuronas en un lugar donde no toca, ¿vale? Esto se relaciona con retrasos más graves. Después, hay contradicción en si es más grave la genesia total o la genesia parcial, ¿vale? Algunos autores dicen que es más grave la genesia total, pero otros dicen que es más grave la parcial, ¿vale? Porque si hay una genesia total, habría una reorganización de las fibras, como hemos dicho antes, que se comunicarían los dos hemisferios, por ejemplo, mediante la comisura anterior, ¿vale? En cambio, si esto es parcial, pues no habría esta reorganización y serían las consecuencias más graves. Pero bueno, hay contradicción. Vale, después, es difícil establecer un perfil cognitivo asociado a la genesia del cuerpo calloso, por eso porque hay mucha heterogeneidad. Pero suele tener un impacto leve sobre la capacidad cognitiva general, ¿vale? Tener un cociente intelectual dentro de la normalidad, aunque puede ser menor. Las alteraciones más frecuentes que se han visto serían o en el racionamiento abstracto, en la resolución de problemas, en generalización, en fluidez verbal, en aprendizaje, disfrutades socioemocionales, en el desarrollo motor y en el funcionamiento sensorial. Después, en cuanto a las habilidades verbales, habría un aceptable desarrollo en denominación, en lenguaje receptivo y en lectura global. Y dificultades en el procesamiento fonológico, en la comprensión de síntesis compleja y en habilidades pragmáticas. Vale, después, en muchas ocasiones, en estos pacientes se podrían cumplir criterios de trastorno del espectro autista, presentando competencias sociales deficientes. Hay un tema, bueno, dos temas o tres sobre trastorno del espectro autista, pero bueno, algunos de los rasgos serían competencias sociales deficientes, pobre juicio social, inmadurez afectiva y falta de comunicación de emociones. Y también se ha relacionado la genesia del cuerpo calloso con el trastorno por dirigida de atención con hiperactividad, con la esquizofrenia o con trastornos bipolares. Vale, y al resumen, tenemos que la genesia del cuerpo calloso es un defecto congénito que consiste en la ausencia total o parcial del cuerpo calloso. Puede encontrarse de forma aislada o formando parte de cuadros específicos de los síndromes estos tan raros que tenéis en la tabla. Y el 85% de los casos se asocia a otras anomalías cerebrales, como por ejemplo la apilesia o la malformación de Chiari. Vale, y la intervención neuropsicológica tiene que ser, como siempre, en atención temprana, lo más temprano posible. Con el menor tendríamos que hacer una estimulación cognitiva en atención, funciones ejecutivas, percepción y prasias. Pues también psicomotricidad, terapia e integración sensorial, habilidades sociales y de cognición social. Y con la familia, como siempre, psicoeducación, con promoción de la autonomía y manejo de contingencias. Vale, y esto es todo, este tema es más cortito, vale, y bueno, yo creo que es fácil. Vale, entonces, ponía que no era asintomático. Sí, al principio, si hay una diapositiva, porque compara en el libro la genesia congénita del cuerpo calloso con secciones que se hayan hecho en adultos, por ejemplo, en epilesias refractarias que no mejoran con el tratamiento, se secciona el cuerpo calloso y allí sí que hay más afectación. Sí, bueno, que algunos son leves, pero todo esto puede ocurrir, vale, va de leve a grave. La mayoría son, sí, la mayoría son con pocos síntomas, vale, lo que pasa es que lo que os explica es todo lo que puede pasar, vale. Vale, pues si hay alguna otra duda.